Hoy llega el evento que todos los chilenos estábamos esperando. ¡Un Comendito! Y para celebrar el Día de la Piscola tenemos estas ofertas. Pisco Alto del Carmen, etiqueta verde botellas, más Coca-Cola variedades a $5,590 pesos. 30% descuento en Piscos Mistral, etiqueta azul botella un litro y etiqueta roja 750cc. ¿Un Comendito? ¡Un Comendito!